Hey tú, ¿ya viste esas ojeras que tienes? ¿Y las arrugas? ¿No estás cansado de que alejen a las chicas? O peor aún, ¿tus 20 parecen 40? No, 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 ¿no reflejas la edad que tienes? O ya sé, ¿harta de la falta de miradas? ¿Cansada de que las imperfecciones faciales oculten tu verdadera belleza? ¿Demasiado maquillaje en la bolsa que no sirve para nada? ¡No más! Ha llegado la solución a tus problemas. Catch Potato. Utiliza sus poderosos rociadores, fáciles de identificar, fáciles de aplicar. Un poco de Catch Potato sobre espinillas o granitos y verás que en muy poco tiempo tu piel será de nuevo suave y muy limpia. Si lo aplicas a diario, podrás alejar las imperfecciones para siempre. ¡Pero mira tus ojeras! No te preocupes, tenemos la solución. Con el rociador azul, liberarás el poder antiinflamatorio de la Catch Potato. Y así, no parecerá que llevas días sin dormir. El cansancio, estrés, fumar, los cambios hormonales, las alergias y los problemas genéticos son algunos de los factores que generan arrugas y canas a temprana edad. Tan solo aplica a Catch Potato y le devolverá elasticidad a tu piel y la vitamina a tu cabello. ¡Así de fácil! Te sorprenderán los resultados. ¡Pruébala ya! No te arrepentirás, deja que Catch Potato sea tu nuevo aliado. Catch Potato integra cuatro poderosas funciones para todo tipo de emergencias. Rosa, para las terribles imperfecciones. Un azul, para las ojeras y feas bolsitas. Un negro, te servirá para tu seguridad personal, si en la calle eres víctima de algún robo o acoso. Nada de silbatos o alarmas de emergencia. No pierdas tiempo y defiéndete con Catch Potato. Un cuarto rociador eliminará esas molestas canas. Nada estéticas. Catch Potato es desarrollado por los mejores bioquímicos del mundo, para ser amigable con el ambiente y también con tu bolsillo. La nueva Catch Potato reúne en un solo producto el kit necesario para devolverle la vitalidad a tu rostro, darle felicidad a tus días y no gastar mucho dinero en demasiados productos de belleza, que solo prometen, pero jamás cumplen. ¡Se nota la diferencia! Pero eso no es todo. Si llamas en los próximos cinco minutos, te llevarás de regalo un EcoCharger. Olvídate de estar encadenado al enchufe. Llevas prisa, conecta tus dispositivos al EcoCharger y tendrás fácil una pila portátil que no necesita recargarse. Es gracias al laboratorio de Catch Potato que no se descomponen. Así es, su tiempo de vida útil es muy larga. Es increíble. Se los recomiendo muchísimo. Me ha salvado la vida. He recuperado la confianza. Catch Potato 4 en 1 es lo que tú necesitas. No pierdas esta oportunidad y llama ahora. Adquiérelo por un bajo precio de introducción de $199 quincenales. Si eres de los primeros en llamar, te llevarás también un EcoCharger con valor de $399 en el mercado. Pero aquí será de regalo. Recuerda que sus cuatro poderosos rociadores son el perfecto kit de juventud y belleza que tú necesitas. Son cuatro usos en uno, al alcance de tu mano. Pregunta a nuestros operadores por esta increíble oferta. Catch Potato 4 en 1, llama ahora.